El desarrollo de este primer módulo nos va a ir posicionando en el escenario que definen las enfermedades crónicas. Empezaremos planteando cuál es la dimensión real del problema, algunas introducciones, datos demográficos, datos para dimensionar el problema y para analizar cuáles son los principales modelos de atención a pacientes con enfermedades crónicas que se están desarrollando a nivel internacional, los considerados hoy día modelos de referencia de gestión de enfermedades crónicas, cuáles son las posibilidades y las limitaciones que tienen estos modelos y hasta qué punto en un país con una potente atención primaria como el nuestro es extrapolable los modelos que se han desarrollado en países donde no tienen esa característica de una atención primaria con un fuerte protagonismo. En segundo lugar, analizaremos hasta qué punto es cierto eso que venimos diciendo que la manera de enfermar de las personas está cambiando. Tendremos que analizar qué peso específico tienen los pacientes pluripatológicos, cuánto hay de flu y de realidad en esta presencia de la pluripatología con tanto protagonismo en la atención clínica cotidiana. En tercer lugar, comenzaremos a analizar lo que representan las principales experiencias que se han desarrollado en Andalucía durante los últimos años y cómo se ha diseñado y cuáles son las propuestas del Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas. Y por último, intentaremos poner de manifiesto, en base a experiencias concretas de profesionales, que otra manera de trabajar es posible. Todo este módulo está diseñado de tal manera que vamos a trabajar una serie de presentaciones, vamos a hacer unas recomendaciones de texto y vamos a poner mucho énfasis en hacer unos cuestionarios. El objetivo de estos cuestionarios no es sólo recabar la información, sino realmente plantear las preguntas sobre cuáles son realmente las alternativas que existen ahora y intentar, a través de los cuestionarios, reflexionar e interiorizar las propuestas que se están haciendo en cada una de las intervenciones. De tal manera que, asimilando estas preguntas, podamos priorizar y emitir un juicio crítico de lo que nos está ocurriendo.